Tuve mucha suerte, se dio que justo paró el torneo allá en Vietnam, me estaba un poco complicada la situación en Asia, se da la situación de que me dejan, me autorizan viajar a Chile y la verdad que no lo dudé en ningún momento y ahora con todo este tema que explotó mundialmente es todo mucho más fácil y la verdad que más agradecido que... Increíble, porque estoy con mi familia en cuarentena, no estoy solo. Pero no, fue una suerte increíble. Sí, tú, bueno, empezaste en la Católica, jugaste varios partidos ahí, tuviste incluso algún gol muy recordado en Guayaquil contra Emelé, con un golazo. Creo que tú estabas relatando ese partido. Sí, puede ser que yo haya estado comentando más que relatando, pero sí, porque me ha tocado a mí, sí, sí, ahora se me olvidan las cosas que hago. Sí, pero un golazo, aparte mucha potencia ahí y un lindo recuerdo igual de Católica, ¿no? Sí, bueno, prácticamente los mejores de mi carrera. La verdad que en Asia he tenido momentos súper, súper buenos, momentos muy buenos, pero el fútbol sudamericano es distinto. Como se vive el tema acá, como me tocó jugar Copa Sudamericana, me tocó hacer goles, es algo distinto que no es lo mismo. Como me tocó jugar la Champions League en Asia y es algo increíble, pero no es lo mismo. Claro. Sí, y bueno, tuviste pasos por después de Católica, te fuiste a La Serena, estuviste a Antofagasta. Igual, por lo menos los datos que uno tiene es que tuviste bastante participación, pero en un momento, después de estar en el fútbol chileno, decidiste partir al fútbol de Malasia. ¿Ese fue tu primer destino? ¿Cómo se da? Es una decisión igual, porque me imagino que ya decir, ya voy a Malasia, es como decir, bueno, la carrera toma un rumbo que a lo mejor nunca me imaginé. A ver, todo parte por mi nacionalización árabe, y mediante eso... ¿Por jugar por la selección de Palestina? Sí, exacto. Uno tiene que firmar un documento que tú renuncias a todos los derechos como chileno. Entonces no es fácil, no es una decisión fácil. Yo era súper chico, puta, dentro de la inmadurez, entonces era un tema súper complicado. Y decidí irme a Malasia, y yo pensé que era prácticamente ir con los monos. No tenía nada, nada, no tenía idea de lo que era el país, el fútbol menos. Pero a mí siempre me ha gustado viajar, siempre me ha gustado descubrir cosas nuevas, y al momento de llegar, siempre supe que era la decisión correcta. ¿Cómo es? Yo, mira, he viajado un montón en mi vida, pero no conozco Asia. Mi hermano me mata porque vive en Hong Kong y me dice, ya, pues bueno, ven a verme. Espectacular, una de mis ciudades favoritas. O sea, países. ¿Hon Kong o Malasia? O sea, Hong Kong es algo muy chico, yo digo ciudad, pero es un país, pero es un chico. ¿Y Malasia qué tal es? Malasia espectacular. Me encontré con un país, yo diría desarrollado, con estas carreteras no subterráneas, todo es como arriba de la tierra. Subterráneas, edificios gigantes, rascacielos, un fútbol que había en equipos que llevaban 40.000 personas. ¿40.000? Jugué la final del torneo con 110.000 personas en el Shabalam, uno de los estadios más grandes del mundo. Está ahí loco. Entonces me encontré con una realidad totalmente increíble, me tocó ver la realidad de los sultanes, ver a los equipos estos que son dueños de los sultanes, que las entradas son gratis, que regalan todo. Entonces es algo totalmente raro. Oye, ¿y llegaste? ¿Cómo te recibieron? ¿Cómo fue la parte social? Porque bueno, la cultura, nada que ver, el idioma. Exacto, bueno, lo que dicen es lo más importante, porque fue lo que más me impresionó. Porque Malasia tiene muchas etnias juntas. Tiene la hindú, tiene la musulmana, tiene la china, y entre ellos se respetan mucho. Ponte tú, para darte un ejemplo, en la política uno puede tener un hindú, un chino y un musulmán. ¿Me entendí? Entonces es increíble el respeto con el que se manejan y conviven de la misma manera. Todos pueden ser malayos, pero como la raíz de cada uno es diferente y son totalmente diferentes. Oye, ¿y te fue bien? Hiciste muchos goles. Hice 32 goles, salimos campeones, jugamos el segundo año, llegamos a la final de la Copa. Me fue bastante bien. Qué buena, qué buena. Y era, ¿por qué te acomodaste tan bien? Es la pregunta en realidad. Yo lo que he escuchado del fútbol oriental en general es que es un jugador más bien inocente. Digamos que le cuesta, son como tan honestos de cultura que le cuesta hacer amague, porque le cuesta hacer trampa, o sea, no trampa, pero son poco pillos. Eso es súper honesto. Sí. Pero yo siempre digo, la diferencia del fútbol asiático con el fútbol sudamericano es muy simple. Allá pueden correr tres partidos seguidos, pero una pelota parada cometen errores muy tontos. O sea, aquí hay un juego mucho más pausado, mucho más táctico, jugadas más armadas, elaboradas por fuera, por dentro, diagonales. El fútbol asiático es más directo al hueso. Puedes, no sé, en diez minutos empatarte cuatro a cuatro. ¿Y dónde le saca mayor ventaja, digamos? Bueno, en mi potencia, en mi físico, yo llegaba y remataba al arco de dónde era. Y me fue bastante bien, y aparte yo soy asiático. Yo uso el cubo asiático, entonces son cuatro extranjeros, un asiático y tres extranjeros. Y nosotros teníamos tres argentinos y yo. Ah, perfecto. Entonces nos entendíamos perfecto. Y me imagino que se llevaba muy bien, y bueno, ahí con argentinos o con sudamericanos ya cambia totalmente la experiencia, ¿no? Sí, todos los fines de semana asados, y aparte perdimos dos partidos en el año, entonces era espectacular. Oye, jugar con cien mil, pero una locura. En Chile nunca había un partido con cien mil personas, o sea. Y aparte, lo choro es que la final es neutra, son cincuenta para allá y cincuenta para acá, y todo es gratis, porque los equipos prácticamente no... Cuando mi equipo, todas las empresas que auspiciaban eran las empresas del dueño. Ya. Entonces nos buscan negocio, todo es gratis, en el fondo las entradas eran un chiste, los estadios se hieran como dos horas y media antes. No, era espectacular, espectacular. Oye, y los entrenamientos muy raros, muy distintos. Sí, es bien raro, porque ponte tú, en el ramadán me tocó entrenar a las diez y media de la noche. Todos los días, un mes, después se te cambia el horario, dormir de día, entrenar de noche. Es súper complicado, y aparte la humedad, el calor. Claro. Uy, con 90% de humedad, 30 grados parejos, entonces no es fácil. Y los entrenamientos y los partidos eran siempre ocho y media o nueve de la noche. Oye, y mucho, me imagino, mosquitos, había que tomar algunas providencias especiales. No, si el primer año te vacunan, pero de lo que tengáis te vacunan. Oye, y si aprovechaste de hacer turismo, conocer... Mucho. Bueno, es que a eso iba. Tengo la suerte de que me encanta viajar a mí, conocer, y estoy en Asia donde te da la posibilidad de hacerlo. Hay un fin de semana libre, me voy a una isla, hay un, no sé, vacaciones del ramadán, me voy a otro país, conozco prácticamente todo Asia, me gusta viajar mucho, conocer, conocer diferentes culturas. Estoy siempre descubriendo cosas nuevas, eso me encanta. Qué buena, qué buena. ¿Fuiste a Nepal, ponte tú, hiciste lo del Everest y eso? Fui a Bhutan, que es al lado de Nepal, y veía al Everest, pero no alcanzé a Nepal. Sí, sí. Y bueno, Vietnam ahora está ahí, pero tuviste una pasada entre medio, entre Malasia y Vietnam. Sí, bueno, yo estuve en Malasia dos años, en Tailandia dos años y en Vietnam prácticamente dos años y medio. Ah, ya, ya, ¿y dos años y medio en Vietnam? Sí, yo llegué en mitad del 2008 y me fue muy bien. Hice nueve gols en seis partidos, el equipo estaba último y quedó en mitad de tabla. Después, al otro año salimos segundo, clasificamos a la Champions. Y este año, no, se me fue muy bien, muy bien Ignacio, me ha ido muy bien. Oye, y ponte tú una selección que te llamen, ¿sientes que eres competitivo o es imposible que se fijen en ti o que se tomen en serio el fútbol donde te estás desempeñando? Es que la verdad que va a sonar bien chistoso lo que voy a decir, pero yo como que yo renuncié a la selección. Ah, tú no podías jugar, claro. Yo por papeles renuncié a la selección, yo tuve que firmar un documento el cual yo en el fondo me desligaba de todo derecho a ser seleccionado chileno o jugador chileno. Claro, claro. No es fácil, no es fácil tomar la decisión. No, no es fácil. Pero la verdad que me ha gustado harto, me hubiese que he jugado eliminatorias de un mundial, he jugado dos copas asiáticas, entonces... Y, bueno, además te ha tocado representar la causa palestina, que yo la encuentro bien notable, fíjate que la puse siempre como ejemplo, y ahora cuando pasó lo del estallido social que la agarraron con el fútbol, yo decía, ¿por qué no seguir el ejemplo de la causa palestina? Que a través del fútbol ha, digamos, ha hecho la visibilización de su causa de una manera pacífica, de una manera notable. El club palestino, la selección de palestina. Yo imagino que estás muy orgulloso de poder haber aprovechado tus raíces y poder defender una causa noble jugando fútbol. O sea, lo que dice es fundamental. Creo que el fútbol ha ayudado muchísimo a lo que es el conflicto. No vamos a entrar en detalles porque es un tema súper amplio. Pero es increíble lo que el mundo puede ver con el fútbol. Es increíble a los lugares que puede llegar. Nosotros, antes de jugar la Copa Asiática, el HBO nos hizo un documental de cómo nosotros nos preparamos y de todas las limitancias que teníamos respecto a otras selecciones. Ponte tú, en nuestro grupo estaba Japón, Keisuke Onda, Kagawa, del Inter de Milán y todo, Borussia Dortmund. Y nosotros no teníamos ni cancha de entrenar porque los militares no nos dejaban. Entonces, las diferencias que habían eran abismantes. Ni hablar el tema económico.